Hola y bienvenidos un día más a este canal, yo soy Siltrea y hoy os traigo un vídeo perteneciente a la colaboración organizada por Aurora Grimm, a la cual le quiero dar las gracias desde aquí por contar conmigo para esta maravillosa colaboración que estamos realizando en este mes del amor, que es gracias a la festividad de San Valentín. Si no habéis seguido esta colaboración, os explico un poquito en qué consiste, y es que tenemos que recrear una película, serie, etc. que represente tanto el amor como la amistad, porque ya sabéis que San Valentín no solamente es el amor romántico, sino que también es el día de la amistad. Entonces, la colaboración ha ido por días diferentes y cada día le ha tocado a una pareja. Una persona tiene que hacer la parte de construir algo de la película, serie que haya elegido, y la otra persona, los personajes en el cast de los Sims 4. Bien, Aurora y yo hemos elegido, como habéis visto en el título, hacer la película de la Bella y la Bestia. Ellas han creado de construir el castillo de la Bestia, que madre mía, pedazo castillo que ha creado, es enorme, que si no lo habéis visto, podéis ir a verlo en su canal. Si no sabéis cuál es su canal, os dejo aquí abajito en la cajita de descripción su enlace, para que lo vayáis a ver y, bueno, pues veáis esta parte que es en el modo construir de los Sims. Y yo me he encargado de recrear a la Bella y a la Bestia en el cast de los Sims. Como veréis, he estado usando contenido personalizado, tanto para la ropa, para el pelo, algunos accesorios de los personajes, ¿vale? Que si lo queréis para vuestro juego, os dejaré aquí abajo también, en la cajita de descripción, todos los enlaces para que os los podáis descargar y así podáis ponerlo en vuestro juego y jugar con todo el pack completo si os apetece. Vale, en esta colaboración hemos sido muchos Simmers y os voy a leer la lista de participantes para que veáis la cantidad de Simmers que hemos estado haciendo esta pedazo de colaboración. Bien, los participantes son... A Fahrenheit, los sims, los sims de María, Asdrak7, Nidalove YouTube, Afrodite Simmer, Lala Sim12, Lady Simmer 00, Esterilla98 Lion Dolphin Mike Sims Akane-chan Lila Sim Sora Game Dino Zero Simmer Blanca Iris Alex Willbox Grax History Simmer Sammy Sims Ryan Games Isra Simlish Y yo misma Siltrea Bastante gente, eh? Si no habéis visto sus vídeos de esta colaboración Os dejo también la lista completa de todos los participantes En la cajita de descripción Como estáis viendo en este vídeo os dejo un montón de información En la cajita de descripción Que ya veremos si me cabe todo Si no ya buscaré la manera de que quepa todo No os preocupéis Vale ¿Qué os parecen los personajes que he creado? ¿Qué os parecen esta bella y esta bestia? Yo creo que han quedado bastante bien No sé, ¿qué pensáis vosotros? Podéis dejarme vuestro comentario aquí abajito también Y estaré pues súper encantada de leerlos como siempre Y recordar que tenéis también el CC El contenido personalizado aquí abajito En la caja de información Y que también están estos sims subidos a mi galería de los sims 4 Que se llama como el canal Siltrea ¿Vale? Bien sencillo Por si los queréis pues descargar para vuestro juego Ahí estarán Muchas gracias por ver el vídeo Por acompañarme Por darme esta alegría de ver que os gusta mi vídeo Y me acompañáis en esta aventura tan loca que es YouTube Espero que os haya gustado Pero más espero veros en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!